hey hey amigos de pitstop cómo están cómo me les ha ido muy buenos días buenas tardes buenas noches sea la hora que sea que nos estén viendo el vídeo es algo diferente hoy no vamos a estar probando un carro sino más bien estamos probando algo que tal vez viaja más que el mismo carro ya les muestro de qué les estoy hablando antes de mostrarles los que vamos a estar testeando hoy o probando como lo quieran llamar ya nos siguen nuestra página web en instagram y todo los links están abajo en la descripción acá tenemos la llave de una BMW x5 como la que probamos hace añito y medio una que me está que nos gustó mucho pero que sólo venía con esta llave hoy tenemos acá la llave inteligente de BMW y vamos a estar viendo si realmente vale la pena pagar como 5 o 6 millones de pesos que cuesta esta llave y mirar si tiene pues diferencias que valgan la pena respecto a la llave convencional y esta camioneta trae ambas llaves entonces pues vamos a mirar qué tal qué tal va entonces los que no conocen esta llave esta llave tiene una pantallita tiene cuatro botones en la parte frontal aquí a la izquierda tenemos un botón donde la encendemos deslizamos hacia arriba acá ahorita nos muestra los vidrios y las puertas cerradas nos muestra las luces nos muestra la autonomía en tiempo real del carro y nos muestra el aire acondicionado como para programarlo acá tenemos lo de siempre para abrirlo para cerrarlo para abrir el baúl y este botón pues se puede configurar estos cuatro botones de acá arriba son exactamente los mismos que tenemos en la llave convencional entonces qué diferencia hay entre ambas llaves pues lo primero es la pantalla lo segundo es que desde aquí se puede controlar el aire acondicionado y mirar la autonomía en tiempo real pero esto vale la pena realmente miremos con la camioneta a ver qué pasa ahora miremos el tema de las luces acá nos dice que están las luces apagadas y efectivamente están apagadas nos metemos al menú y así uno lo prima donde sea las luces no encienden para encenderlas es con este botoncito uno lo mantiene oprimido y aquí nos enciende las luces esto es útil si no tiene la camioneta en un lugar oscuro lo que sea pero acabo viendo si esto enfocara no se puede apagar desde acá no se puede apagar oprimiendo en ningún lado y si le tenemos oprimido el botón configurable tampoco se apagan las luces ahí sí ya toca esperar a que se apague por tiempo o o venir hasta acá abrir el carro y apagar las luces desde esta parte ahora miremos el aire acondicionado esto supuestamente establece una hora para ajustar el aire acondicionado para activarlo y le vamos a activar inmediatamente ahí está activando música de ascensor climatización activado según esto ya está ok vamos a ver si es verdad ahora acá estamos el carro está apagado como se pueden dar cuenta y efectivamente la climatización está encendida esto es útil si uno vive en tierra caliente y antes de subirse al carro quiere pues que la camioneta esté fresca o si uno la dejó en un lugar caluroso o si por el contrario vive en un lugar donde hace mucho frío y la quiere poner con esa temperatura ideal sirve para eso lo otro para lo otro que sirve es para abrir el baúl acá vamos a verla tenemos el oprimido si efectivamente abre el baúl pero no lo hable completo la palanca de abajo no la abrió acá los dejamos de apretar y lo mantuvo en esta altura a ver acá como que lo ya lo lo cierra pero no abre las dos puertas sino únicamente la puerta de arriba y yo sé que muchos de ustedes han visto que en otros países en europa en españa en eeuu con esta llave se puede mover el carro hacia adelante y hacia atrás pero acá en colombia esa opción no funciona las otras llaves en los otros países acá tienen un botoncito con una p y una flechita hacia adelante y hacia atrás que es para permitir que funcione este mecanismo acá en colombia no funciona no sé por qué no sé si será a nivel latinoamérica o solo nivel colombia pero acá no funciona entonces esta llave pues ya les dije cuesta 5 millones de pesos aproximadamente dependiendo pues de del dólar de varios factores a veces puede costar un poquito más he escuchado que a gente le ha costado hasta 6 millones y para mí realmente no vale la pena otra cosa esta llave si se fijan acá tiene una señal de batería porque pues obviamente al ser electrónica al ser como con pantalla táctil y todo obviamente se va a descargar y ya vamos a este tema de la descarga ahora ya hablando dentro de la camioneta vamos a a encenderla para que se den cuenta de una cosa esta camioneta tiene los gestos bueno y demás cosas que en el review aquí arriba les dejo la la tarjeta para que vayan a ver el review de la camioneta acá tenemos la llave y como les dije se carga y descarga como cualquier otro aparato electrónico con un celular como un apple watch como lo que sea el problema es donde cargarla porque si muchas veces a uno se le olvida cargar el celular el reloj si tiene una pila o una batería extra a uno se le olvida cargar esas cosas hay que ser sinceros y bueno este carro trae carga inalámbrica y se supone que esta llave tiene carga inalámbrica pero acá me tocó encender el flash acá está colocada en la parte donde dice que es carga inalámbrica si se alcanzan a ver y no carga ya lo intentado también con mi celular y no sé la verdad por qué pero en todos los bmw que he probado que tengan carga inalámbrica no funciona no la verdad no conozco el motivo la razón la circunstancia pero ahora llegamos al realmente los puntos negativos de esta llave se descarga como en 3-4 días aproximadamente y no es que uno se ponga a jugar como ahorita que el aire acondicionado que abrió el baúl que lo que sea sino simplemente con el simple hecho de abrir o cerrar el carro ya se enciende la pantallita ya pues ya está funcionando entonces cada 3-4 días se descarga acá tiene un puerto ya se los muestro como les venía contando aquí tiene un puerto usb de los de siempre de los ya android viejitos que con esto pues se carga si la batería es muy pequeña entonces va a cargar en 2-3 horitas pero entonces ya hay que cargarla cada 3-4 días si uno no tiene el cable o no lo tiene a la mano pues va a estar descargada la llave no funciona para muchas cosas únicamente para dar información pero pues es información demasiado esencial la autonomía acá la podemos ver 257 el tema del aire acondicionado pues bueno sí chévere pero pues para las ciudades de colombia la mayor cantidad de ciudades de colombia no es tan necesario este sistema y pues ahora la mayoría de parqueados son en sótanos entonces tampoco se me hace muy útil el tema de abrir el baúl o abrir las ventanas incluso con la otra llave se puede acá si uno mantiene oprimido este botón bueno ahorita ya se los muestro si no mantiene oprimido el botón de abrir van a bajar todos los vidrios va a abrir el techo y si de cerrar pues se va a cerrar todo entonces realmente se me hace un gasto innecesario adquirir esta llave inteligente puede ser muy linda la verdad se ve bastante bien se ve muy lujosa es algo livianita porque pues está hecha diría yo que en un 90% de plástico lo exterior o casi el 100% entonces vale la pena no pagar 5 o 6 millones de pesos por esta llave yo la verdad digo que no es preferible pagar eso en otros extras en mi mejor interior en algún color en específico o algo así porque pues esta llave hace literalmente lo que hace esta que esta pues ya viene incluida y pues esta es más práctica no se descarga tan rápido la pila le puede durar 6 meses 100 años yo que se yo pero pues si le dura mucho más tiempo ya si pasa como en este caso que el dueño de este carro lo pidió y le dijeron venga quiere esta llave no le cuesta nada pues ya ahí si vale la pena es una llave lo que les digo es muy linda muy todo pero es cero práctica y vale cero la pena por lo menos acá en Colombia que no tiene el tema del parqueo ni nada y bueno ese fue el pequeño review del día de hoy es un review algo diferente de una llave creo que nunca había hecho el review de una llave y está interesante creo que muchos de ustedes no conocían esta llave yo personalmente tampoco es la primera vez que la tengo en mis manos entonces si me pareció algo curioso un punto a destacar es que así la pila la llave esté sin pila esté descargada va a seguir abriendo y cerrando el carro entonces pues por eso no hay lío también tiene como una pequeña batería dentro que funciona aparte de la pantalla entonces pues no sé para mí no vale la pena si para usted vale la pena y tiene la plata y le parece pues necesario cómprela de una se ve muy chévere mi nombre es Federico esto es Pitstop no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en la descripción están los links a todo hoy estamos desde Escudería Navarro que tienen una cantidad de juguetes muy chéveres muy lindos ya se los muestro y al próximo video o si no el que le siga ese va a ser hablando de algo que a ustedes les gusta que es el tema de cuánto cuesta mantener un carro qué carro creen que es no siendo más nos vemos en la próxima bye bye será este GTS será este Rancho Roblesport será este RS5 único en Colombia será este Boxster ese Jaguar cuál será cuál será ¡Gracias!